Buen día, hoy vamos a ver el nivel 995, que nos pide que rescatemos la mascota que está sobre la derecha. Bueno, acá el tema es eliminar bien la columna que está, una de las columnas que está al lado donde está la mascota, con la canasta, como para que se corra y poder liberarla con el resorte que nos batida sobre el lado izquierdo, ¿sí? No es casi en el centro, va a bajar ese resorte, hay que tratar de correrlo un nivel o ir liberando la columna, pero bueno, acá nos ha quedado vacío, así que vamos a tratar de utilizar el martillo como para correr la columna y que la mascota caiga, con la canasta todavía. Ahora vamos a tener cargado el martillito, así que lo vamos a utilizar para correr la columna, ¿ven? Ahí emparejo y voy a poder correr la columna, ¿ven? Ahí bajó, ¿ven? Yo juego con ese tema, correr dos lugares la columna. Bueno, ahora lo que tengo que buscar es el resorte, aparte me quedó la mascota sin nada arriba, por lo cual apenas le doy con el resorte que me tendría que estar tirando, ahí viene, ¿ven? Con ese resorte ya se va a quedar liberado. Bueno, ahora es llevarlo, tratar de cargar el martillo como para poder llevar el resorte hasta abajo del todo y terminar el día. Ahí ya estaría el martillo y ya estaría pasado al nivel. Bueno, espero que les haya servido, recuerden correr la columna a los lugares hacia la izquierda, así pueden pasarlo. Bueno, nos vemos en el próximo, chau chau. Chau chau. Chau chau.